Cuando volvemos al segundo tiempo, amigos, ¿Cómo ha visto el primer tipo de Wander? Excelente, excelente. Muy jugado, muy jugado. Ambos equipos. Un poco defensivo, ¿no? Sí, amos, ¿no? ¿Ganamos o no ganamos? Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Olíame, te vale. Estamos como el 2007. Bacanudo, volvemos a la cancha. Exacto, muchachos. ¿Algún cambio? No se ha visto nada aún. No se ha visto nada de cambio, no se ha visto nada tanto de Wander y Everton precalentando, no se ha visto nada, así que todos tranquilos. Los 11 titulares que salieron en la cancha, tanto de Wander y Everton se mantienen. Ingresa Everton a la cancha, muchachos. Oye, cuando el sol está pegando, pero... Con cuática, con cuática. Ven, Chargo, el sol que está en la cancha. En el final salió enojado. Sí, salió bastante enojado en el final. Lo vio, pasó algo con... Sí, algo le dijo, yo creo que algo de la... Ah, de la esposa. De la mujer, tiene le hecho algo. Porque se ha calentado, pero demasiado. Ah, demasiado enojado, así que hay que controlarlo y ojalá que... Creo que eso es lo que hablábamos nosotros en la transmisión, que... Yaporte ya está bien, hizo los dos goles, entonces que no se queme, no se queme en este caso. No se queme, claro. Ojalá que no salga de un costado, porque no se aguarde por mi nombre menos y... Está bueno, está bueno partido. Está bueno partido, está bueno partido. Maganubo, preparado. Eberto Patacá, hacia la Escuela Naval, en tanto Santiago Wander, hacia la Uplaza, hacia la Universidad de Playa Ancha. Juega de norte a sur. Juega de norte a sur, el cuadro guanderino. En este segundo tiempo, vamos a hacer todo lo que es el primer tiempo que el fútbol ganeó el Clásico. Mira, Guay, cuando siguen los altercados entre Yampol Pineda y Rubio. Mira, siguen los altercados y ojalá que no... No pasa mayores. No pasa mayores por Pineda, que ha hecho un 70 de partidos. Muy bien, hablé con el Pacho, ahora este ruso. Cuando vuelven los equipos ya está todo listo y puesto para el segundo tiempo. Wander gana por 3 a 2, el Clásico porteño 164. Es un jugador, es un desordenado jugador, pero es muy caliente. Es del hermano Karim Edel, se puede ganar en amarillito o puede ser expulsado. Así que atentos los jugadores. Atentos, atentos ahí. Nos vemos, un tremendo partido, Macarugo. Mientras vemos el ámbito de Roberto Tobar conversando con los jugadores de Wander, con César Cortés y con Yampol Pineda para este segundo tiempo. Que gana Wander por 3 a 2, el Clásico porteño número 164. Es ganar o ganar, muchachos. Y parte el partido. Comenzó, 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 comenzó. Comenzó, comenzó, comenzó. Comenzó el segundo tiempo acá en Valparaíso. Wander gana por 3 a 2, muchachos. Reborremos Yampol Pineda a los 5 minutos. Repite Pineda a los 21, el 2 a 0. Descuenta Edelto con Oscar Salinas a los 23 del primer tiempo. A los 36 fue Ezequiel Cuevas para el 2 a 2 parcial. Y cuando ya finalizaba César Cortés, anota el 3 a 2 para Wander. Fue un destruyo tremendo por parte de la defensa del cuadro de Ertelto. Cuando ya empieza a jugar el cuadro, Wanderino tocando para Juan Carlos Soto. Y se le escapa de la pelota. Y ahí atrás para el cuadro de Ertelto. Tocando ahora para Dylan Zúñiga. La controla Muñigo. Control de Zúñiga. La controla Pato Rubio. Protección que la aguanta. Tocando Pato Rubio. Tocando para Dylan Zúñiga. Zúñiga se pasa al jugador de Wander. Dylan Zúñiga del campo libre. Para el remate está. Le rebota Andrés Roli. Y será córner. Córner. Cuarto para Ertelto. Recordar que mañana tenemos un nuevo capítulo de Ruta 68. En directo desde el Tretiempo Sport Bar de Quinta Normal. Con todos los detalles del clásico porteño, muchachos. Una llamada con un jugador sorpresa. Así que atento a la transmisión de kilómetro cero. Exacto, muchachos. Cuando hay cuarto lanzamiento de esquina para el cuadro de Ertelto. Atención que está todo Wander defendiendo en el portero Castellón. Atención que salga el córner. Bien Castellón. Bien Castellón. Bien Castellón. Bien Castellón. Atención y un hombre de Wander caído que es Esteban Carvajal. Pero se retiran las acciones. Se va a retirar las acciones. Y una falta en ataque. Lanza la pelota hacia el portero Castellón. Lucas Muñi. Y será tiro libre. Defensivo para la escuadra. Wanderina, muchachos. Oye, recuerden visitar Cuesco Palparaíso. Llegó toda la línea. Perry Queens. Gala Formel en la calle Victoria 23-8-1. Calle, perdón. Tienta Cuesco Palparaíso. Para vestirse como Macanudo. Claro. Oye, falta la sesión de fotos Macanudo. Exacto, muchachos. Queda el leve. La saca el portero Castellón. La gana Luis Pabé en el fondo. Y va recuperando la gente de Everton. Hay lateral defensivo. La va a sacar Oscar Salinas. Barajara, Piñamarina. La hora la va a sacar el número 26. Kevin Medel. El hermano de Gary Medel. El ex San Marco de Arica. Estuvo en Católica también. Atención de sacar el lateral. Le saca el jugador Medel. La marca de Sequel Luna. La gana la gente de Everton. Tocando a Pato Rubio. En el fondo se complica Andrés Role. La gana. Hay una mano. Hay una mano. Hay una mano. Hay una mano. Hay un golpe. Acusa un golpe. Esteban Carvajal. Sí, señor. Y se gana la María. El hombre de Everton. Oscar Salinas. Oye, muchachos. Pedimos a toda la gente que nos está sincronizando. A esta hora. Porque tenemos el tercero radio. Que compartan la transmisión. Que compartan la transmisión para llegar a todos los guanderinos repartidos por el mundo. Somos quien no me trae por la radio. Si no me trae por la radio. No me ganó el gol. Atención. Ahora, ahora la voy a defender. La transmisión es mi salida. Hay lanzamiento. Hay lanzamiento libre para la escuadra guanderina. La va a sacar el portero Castellón. Vamos, Wander. Vamos, Wander. Para este segundo tiempo. Cuando se cumple ya los tres minutos. Los tres minutos con treinta. En este segundo tiempo. Tres o dos. Gana la escuadra de Valparaíso. La torta llegó trazada, parece. Sí. La saca Castellón. La gana la gente de Everton. Muy bien. Esteban Carbacán en el fondo. Le bota el piso. Que hace aquí el cueva. Y hay falta. Hay falta. Hay falta. Hay falta. Hay falta. En defensivo. En el campo propio del cuadro de Everton. Y será triulip para Everton. Muchachos. Así es, Wander. Y lo ratificó acá el macanú. Que entró Kevin Medell. Porca. Ahora juega la torta de la torpeera. Ahí tenían las micros. Ahí tenían las micros. No lo decían ni siquiera para la salida. La toca para Juan Cueva. Empieza a controlar la pelotita. Hace el juego en el medio. Atención. La toca para el jugador Kevin Medell. Va por el sector izquierdo. La tocando para Dylan Zúñiga. Zúñiga para Cueva. Atención que viene Everton. Tocando a Dylan Zúñiga. Se cambia de frente. Jugando para Kevin Medell. La toca el Kevin Medell. Joven hombre de Everton. Está sentada en zona roja. Va a sacar el centro. Está Ivano Chua con la pelota. Saca el centro. Nada. 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 Muchachos. Nada. Y será el lateral defensivo para el cuadro de Valparaíso. El cuadro de Santiago Aguander. Mira, mira. El Gulli ya acaba de compartir todo. Esa amarilla para Salinas en Everton. Exacto, muchachos. De amarilla para Oscar Salinas. Número 19 de Everton de Villa del Mar. Mientras saca en el fondo. La saca a cualquier parte del jugador. Andrés Robles. Le va a ganar. Yampol no la gana. Yampol la gana el jugador Venega. Atención la toca en el fondo. Va con Cristian Suárez. La toca el defensa. El central de Bertoniano. Tocando para el sector derecho. Frente a la tribuna Andes. Atención la toca para Cueva. La controla Cueva. Balonazo largo. Buscando a Pato Rubio. La gana el hombre de Erto. Pero antecedo en el tercero justo de Luis García. Se complica también el cuadro. Guanderino. Tocando para Ivano Chua. Ochoa para Kevin Medel. Medel ahora para el sector en medio. Más para Kevin Medel. Qué bueno lo que hace el agente de Erto. Haciendo la combinación de la pelota. Va saliendo con Venega. Atención. Va tocando para el sector izquierdo. Frente a la tribuna Pacífico. Está Dilan Suño. Qué buen carrerón de Suño. Va a sacar el remate. El Cueva que está. Puede venir. Puede venir. Puede venir el empate. Lo botan al piso. Muy bien la recuperación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recuperación del fondo. Había que hacerlo nomás. Y ahí corre para Everton. El quinto. Quinto corner para Everton. En seis minutos. Ataca. Ataca un poco más en el segundo tiempo. Está recién partiendo esto. Hay que cuidar el resultado. Hay que jugar la pelota. Hay que jugar. Está todo. Wanda atrás. El sexto. Y no. Y sí. Baja Jean Paul Pinea al fondo. Para el cuadro. Wanderino. Y hay corner para la escuadra de Everton. Que quiere el empate. Atención. Atención. Muchachos. Hay corner para Everton. Vemos frente a la pelota. Saca del centro. Atención. Que está muy bien. El cabezazo de Roble. La recupera de Ancuadra. Qué buena de cuadra. Toca para Pinea. No alcanza a llegar de Jean Paul Pinea. La recupera en el fondo. Ahora la toca para Cristian Suárez. Suárez ahora. La tocando en el fondo. Viene para el Pato Rubio. Está Rubio con la pelota. Tocando para... Ahora jugó otro jugador de Everton. Tocando para Francisco Venega. Venega que encontró la pelota. Meférez por atrás. La toca para Dylan Zúñiga. Va a sacar el remate. Zúñiga. Atención. Qué buena jugada. Atención. Que viene tocando para Lucas Muñi. Qué buena lo que hace. Puede venir el empate. Tocando para Lucas Muñi. Qué buen fútbol. Que hace el cuadro de Erto. Saca el centro. La toca para Cuevas. Zona Roja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Juan Carlos Soto. En la última línea. Llega el Sijío. Jean Paul Pinea. Y será lateral para el cuadro de Everton. En campo de Santiago Wander. En mitad de campo de juego. Por el sector izquierdo. Que atacando el cuadro de Everton. Atención. Viene controlando la pelota. Qué buena. La de Juan Carlos Soto. Atrás para Andrés Role. Role haciendo la salida. Tocando para César Corté. Corté. Qué buena. Lo tocando para Luis Pabé. Viene atacando. Cuando por el sector izquierdo. Por la banda. Por la tribuna. Andes. Nadie llega. Llega el Sijío. César Corté. Atrás para el portero de Eduardo Lobo. Uy. Casi se complicó Lobo. Señores. Ahora está saliendo con Cristian Suárez. Con la 13. La gana la pelota. Muy bien. Se hace a Corté. Qué buena la Corté. Hay contragolpes. Lo toca Pineda. Pineda para Lenzo. ¡Ah! Lenzo por la cresta. Pero tocando para Adrián Cuarra. La gana el hombre. Wanderino. Tocando para Juan Carlos Soto. Muy bien lo que hace Soto. Perceptó el derecho. Adesón puede venir cuarto. Está para Pineda. Va a sacar el remate. ¡Ah! Casi, casi, casi. Qué buena llegada. Qué buena llegada. Qué buena llegada, muchachos. La primera. La primera. La primera llegada de Wanderer. En 8 minutos del segundo tiempo. Seguimos ganando 3 a 2. Cuando pisa salir con Francisco Venega. Tocando para Dylan Zúñiga. Está para Dylan Zúñiga. Del cuadro de Everton. Tocando al almeño. Tocó Lucas Muñiz. De Sán viene el cuadro de Eto. Tocando para Viván Ochoa. La toca al mexicano. Qué buena. Lo que me dio cuenta de Ochoa. Tocando ahora para el sector derecho. Con Kevin Medel. La marca de Luis Pabé. Atrás para Cristian Suárez. Está controlando la pelota. El cuadro de Everton. De Sán hace en el cambio de frente. La saca Ezequiel Luna. A donde sea nomás. En el fondo. Uy. El rol de la gente de Eto. Y se gana el lateral para Wanderer. Al medio. Retiró una bucura. ¿Qué hizo este segundo tiempo? Wander comienza a atacar. Dominó el primer minuto Everton. Wander se tenía que adaptar nuevamente al segundo tiempo. No hay cambio. Pero volvemos a ver el fútbol que tuvo en el primer tiempo. Cuando lo va a sacar el portero Gabriel Castellón. Valor al aire. Buscando ahora para César. Corté la marca de un hombre. Esto la gana Corté. Ahora tocando para Jean Paul Pineda. Qué bueno lo que hace Pineda. Hay una mano muchachos. Sí señor. Hay una mano. Una mano de Pineda. Vamos a mandar saludos a mi mejor amigo. Que no pudo venir al estadio. Wanderino de corazón. Mauricio Sorio. Que está en el metro trabajando. En el servicio del cliente. Mi compadre. Siguiendo la transmisión. Siguiendo la transmisión de kilómetro cero. Escuchando el relato del Macanudo. En este triunfo parcial del cuadro de Santiago Wanderer. Frente a Everton. Y se le escapa la pelota de Lucas Muñiz. Muchachos. Oye. Acá la cierta noticia. A través de la transmisión. Que fuera eso. Por favor. Por amor al Wanderer. Que fuera. Exacto muchachos. Y lateral defensivo para el cuadro. Wanderino. En el primer cuarto de cancha. En este segundo tiempo. Cuando ya se cumple los 10 minutos. Los 10 minutos de este segundo tiempo. Gana Santiago Wanderer. De Valparaíso. Por tres. Uy. Se complica. Desde que el luna se cambie de frente. Buscando a Juan Carlos Soto. La gana justo un hombre Wanderino. Pero ahora le recupera el cuadro de esto. Con Ismar. En el fondo. Andes. Muy bien a la recuperación. Que buena recuperación. Corté. Ay. Viene. Está adelantado. 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 El pase. La niña del mar. La niña del mar. Tocando para Francisco Venego. Por el sector izquierdo. Pase. Rofundo. Bien. Hoy error de García. Atención. Que viene Everton. Atención. Va a sacar el remate. Prefiero jugar por la derecha. A toco para Cuega. Está adelantado. Se lo arroja hasta Cuega. Está. Está. Pueden ir. El empate. Está. Rebota un hombre. Wanderer. Le rebotó el Andrés Roble. Que estuvo quirúrgicamente notable. Y ahí. Y es el sexto corner para Everton. Lo ratifica. Julio de Santiago. Está. Está. Y un metro. Ya en Paul Piréa. Exacto. Está adelantado. Ya en Paul Piréa. Pero era bueno el pase. Está solo. Está sin marca. Pero está adelantado. El hombre Wanderino. Y hay corner. Para el cuadro de Everton. Para. En este segundo tiempo. En once minutos. Tres a dos. Ganan el cuadro. Valparaíso. Atención. Saca el centro. Quien aparece. Castellón notable. Qué bueno lo que hace Castellón. Ahora buscando. César Cortés. Contra el golpe. Cuadro Wanderino. Vamos Cortés. Va por el sector izquierdo. Está Cortés. Va a entrar Zona Roja. Qué bueno lo que hace Cortés. Se aguanta la pelota. Nadie lo acompaña. Muchachos. Nadie lo acompaña. Nadie lo acompañó. Nadie se extendió. Y ahora sale con Luis Pabé. Por el sector izquierdo. Qué bueno lo que hace Pabé. Atención. Que viene el cuadro. Wanderino. Saca el centro. Nada. Nada. Sin veneno. Sin daño. Chester iba bien. Iba bien. Nadie le cree. Nadie lo acompaña. Nadie le creyó. Y saca rápido el cuadro de Everton. Con Venega. Era una buena jugada. Del cuadro Wanderino. La toca para Venega. Se cumplen los 12 minutos. En este segundo tiempo. Está ganando Wander de Valparaíso. Por 3 o 2. La saca Ezequiel Luna. En el fondo. Se complica el misionero. Y se gana un lateral. Defensivo. Ofensivo. Para el cuadro de Everton. Ya en 3 cuartos de cancha. Muchachos. Vamos Wander. Hay que ganar este clásico. La gana Juan Carlos Soto. Que buena la recuperación. Pase en el fondo. Está adelantado. Está adelantado. Está adelantado. Sí señor. Está adelantado. Está adelantado. Jean Paul Pineda. Qué buen pase de Soto. Pero está también un metro adelantado. Jean Paul. Cuando empieza a salir el cuadro de Everton. Con Cristian Suárez. Tocando ahora para Kevin Medel. Medel prefiere jugar atrás con Suárez. Viene saliendo el cuadro de Everton. En el fondo. Es el campo propio. Hace el cambio de frente. Para Francisco Venega. La toca Venega para el sector izquierdo. Frente de la tribuna. Pacífico. A la caseta oficial de la transmisión. La saca Venega. Atención. En el fondo. La gana el misionero. Atención. En el fondo. Lo botan al piso. Nada. Nada. Reclaman. Penal. No fue nada muchachos. Reclaman. Falta. Atención. Empujan a eso. Exacto. Empujan a eso. Gutiérrez. Viene jugando Everton. Qué buen pase. Atención. Que viene el cuadro de Villamarino. Pefiere juega en el fondo. Tocando para Iván Ochoa. El pase ahora para Kevin Medel. La toca el cuadro de Villamarino. La toca para Ezequiel Cueva. Qué buena lo que está en Carvajal. Hoy la ganó de nuevo el hombre Villamarino. Qué buena. Qué buena lo que hace el hombre de Wanda. La toca para César Cortés. ¡Eh! Fata muchachos. No dice de nada. Nada. No dice de nada. El árbitro está en el piso. César Cortés. Nada. Dice. Atención saca el centro. La gana Juan Carlos Soto. La controla para Enzo Gutiérrez. Que va el control de Gutiérrez. Vamos. Sigue. Sigue Enzo. La toca a Enzo. Va por el sector derecho. Va atacando el cuadro de Wanda. La toca para Lenzo. Nadie lo acompañó muchachos. La gana Lenzo. Va a sacar el centro. Le rebota el hombre. Uy. Hay una mano. Hay una mano muchachos. Hay una mano. Qué pasa muchachos. Qué pasó con el árbitro. Hay una mano. Teseo viene atacando a Wanda. La toca para Lenzo Gutiérrez. Le rebota justo un hombre de Ayrton en el fondo. La va ganando Orca Salinas. Va de atrás. Viene sacando la pelota. La gana muy bien Adrián Cuadra. Atención. Que viene. Bien. La recuperación del fondo. De seguida Luna. Va por el sector derecho. Teseo la toca para Luis García. La gana García. Pero la recupera la gente de Ayrton. Va atrás. Oye. Una falta. Bien. El hombre que notifica ya una mano muchachos. Una mano. En 14 minutos. Se va a cumplir el primer cuarto de hora. Se va a cumplir el primer cuarto de hora. En este segundo tiempo. El bar del Julio y de este momento son aguas minerales. ¿No? De Santiago. Exacto muchachos. Y mientras sale el cuadro de Ayrton. Cristian Suárez va jugando para el sector del medio. Cerca del círculo central. Atención. Que viene el cuadro. Ruletero. Va jugando a ras de piso. La toca para Oscar Salinas. Salinas para Iván Ochoa. De nuevo para Salinas. Atención. Que viene esta. La toca para Iván Ochoa. Que bueno. El pase. Que buena. Recuperación de Andrés Robles. Tocando para Adrián Cuadra. Topa Carrera. Ganó. Ganó Cuadra. Ganó Cuadra señores. La toco para Cuadra. Atención. Que está solo. Y a Paul Pinera. La gana Cuadra. Está solo. Cuadra. Dios mío. Está solo Cuadra. Tienen solo todo. Que buen cambio de frente. Juan Carlos Soto. Ahora buscando para Luis Pabé. Pero la gana del hombre de Everton. Y sale con el portero Eduardo Lobo. Tocando ahora para Juan Cuevas. Que buen pase profundo. Está buscando ahora para el Pato Rubio. Pues viene Sequel Luna en el fondo. La gana de Coluna. Pero la recupera la gente de Everton. Con Pato Rubio. Tocando para Kevin Medel. Atención. Que viene Everton. Cae del piso Luis Pabé. Y tratando de quitar la pelota. La toca para Muñi. Atención. Puede elevada del centro. Atacando por el sector izquierdo. Viene Everton. Puede traer zona roja. Pasa en la diagonal. Que bien. Que bien Juan Soto. Vamos Wander. El séptimo corner para Everton. Séptimo corner. ¿Cuántos minutos más ganó el segundo tiempo? 16 minutos de este segundo tiempo. Le gana por 3 a 8. Hace cuartelio 164. Tú lo vives por kilómetro cero radio. Atención. Que hay corner para Everton. Está todo Santiago Wander defendiendo. Y la última línea. Atención. Va a sacar el centro. Sacó el centro. Atención. Que le aparece la gana. El hombre de Wander. Muy bien en el fondo. Ahora va saliendo. Y será. Gana un lateral para el cuadro de Everton. La va a sacar Cristian Suárez por el sector derecho. Saca el lanzamiento de costado. La gana en el fondo de Enzo Gutiérrez. Le rebota en el nombre de Everton. Y va a salir así. Salió. Salió. Bien Castellón. Bien Castellón. En 16 minutos. En 16 minutos. Y sale el cuadro de Wander. Para el sector derecho. Tocando para Juan Carlos Soto. Vamos Sotito. Vamos Sotito. Ah. Qué bueno lo que hace Sotito. Tocando para Elenzo. Elenzo para ahora. Para Luis Pavé. Atención que viene Wander. La toca para Luis Pavé. Hace el cambio de frente. Qué bueno lo que hace. Pero justo la gana un hombre de Everton. Era para César Cortés. Y se gana un lateral de ofensivo. Para el cuadro de Wander de Valparaíso. Muchachos. Hoy el pito desde Antofa. Lo dice. Vamos de Can. Un gol más. 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 Para matar el partido. Antes de la gana César Cortés. De Adrián Cuadra. La gana Cuadra. Qué bueno lo que hace. Cuadra. La toca para Chester. El centro de Chester. Está para Luis Pavé. ¡Ah! Casi, casi, casi. Esta es la segunda instancia. ¡Ah! ¡Casi! Muy buena llegada de Pavés. Cada vez que contiene ahí el balón. Era una clara llegada de gol. Casi, casi, casi. Muchachos. El cuarto gol de la tarde. En esta tarde calurosa en Playa Ancha. Del estadio Alía Figueroa Brander. Esa tarde que te da sed. Esa tarde que te da sed. Muchachos. Y tras al alerto tranquilamente. Obviamente sintió el golpe. Sintió el gol de César Cortés. Va ganando Santiago Wander. Clásico porteño por 3 a 2. En esta edición de la fiesta más importante en regiones. La quinta región, muchachos. Mientras sale Erton. Errora en el fondo de Erton. La gana César Cortés. Qué buena de Cortés. Sale con Soto. A Decemia atacando Wander. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué la pongo! ¡Qué la pongo! ¡Estuvo tirado! ¡Vean! ¡Estuvo tirado! ¡Chester! ¡Vean! 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Dios mío! ¡Por favor! Un regalo lo que hizo el Roberto Tobar. Vemos a César Cortés que estuvo tirado al piso durante varios minutos. Y nada. Dice el árbitro. Y ahora se gana otro libre para Everton. Se va a jugar el Fair Play. ¡La ganó de Culea! ¡Dijo 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 de Culea! ¡Qué tremendo, Bacanudo! ¡Dijo de Culea! Se cumple... Se viene un cambio, por favor. Se cumple, nos puede repicar desde Santiago. Se viene un cambio. Se cumple en 19 minutos este segundo tiempo. Gana Wander por 3 a 2. Se viene un cambio, Bune, por favor. Atento. Reestiramos. Abandona a Lucas Muñi. Abandona el número 10, Lucas Muñi. Ingreso por el plazo para el número 30, Franco Ragusa. Oye, hay una historia muy buena con Ragusa, pero... Tengo que decir después por el turno mejor. ¡Ah, ya! Tiene que ver con Daddy Yankee, ¿te acuerdas? ¡No! ¡Daddy Yankee! Con Daddy Yankee, cuando trabajaba de maestro de Sushi en Reñaca. ¡Abrale la concha! Y Ragusa iba a comer donde trabajaba él. ¡No! Eso te digo todo. ¡Oh, Dios mío! Por el turno después te digo. Ah, porque no lo puedo decir público. Un gran saludo al Daddy Yankee. El Daddy Yankee, un personaje, ¿eh? Algunos me dicen que yo voy a ser reemplazante de Yankee, me dicen algunos por interno. Cuando sale el Everton en el fondo, está tocando ahora para Cristian Suárez, mientras la gente putea al árbitro. Obviamente porque le regala un triolibre para Everton. Balonazo profundo ahora buscando para el Pato Rubio. La gana el hombre de Everton, tocando para Kevin Medela hacia la diagonal. Atención, saca el remate. ¡Nada, nada! ¡Horrible, horrible! ¡Horrible! En 20 minutos, saque de portería para quién? Para Santiago Wanderer. Oye, cuando se espera una vecina, mejor que se vaya de Km.0 TV, ¿eh? ¿Quién es, quién es? Una vecina, ¿eh? De resto, ¿no? Vamos al empate, dice. Este sitio es Wanderino, muchachos. Estén en cuidado. La va a sacar el portero Gabriel Castellón. Va a sacar el balonazo largo, sí señor. Balonazo largo del Castellón buscando ahora para Juan Carlos Soto. La gana Soto. La toca para César Cortés. Pase cortito. Pero la gana justo en el fondo de Everton. La toca para Franco Ragusa. La toca el número 30 de Everton. Está para Kevin Medela. Atención, sale en el fondo. Tocando para Cristian Suárez. Pase profundo. La va a ganar, sí señor. La ganó muy bien. Este es Carvajal. La va a tocando para Luis Pavés. Atención, que viene Wander. Tocando para Pavés. Qué bueno lo que hace Pavés. Tocando para Adrián Cuadro. La media vuelta de Cuadro. Buscando y a Paul Pina no se entendió. No se entendió. No se entendió. Y atención, sale complicado. Le doy a Rulo. Uy, la sacó como las minas. Tocando ahora para Kevin Medel. Atención, que viene Cuadro. Viña Marino. La presión del fondo del cuadro de Santiago Wander. Balonazo profundo. Buscando a Siquel Cueva. La toca para Cueva. Cueva para Iván Ochoa. La toca el mexicano. A piso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La recupera. La recupera en el fondo de Wander. La toca César Cortés. No tiene ningún compañero. La gana a Juan Carlos Soto. La pierde Soto. Pero la rebota. La gana. Ahí lateral para el cuadro de Santiago Wander. De Valparaíso. Enzo, Magalino. Enzo anda solo. Anda solo. En 21 minutos. En 22 minutos, diga. Wander gana 3 a 2. El clásico porteño. Balonazo profundo. Deshace complicado. Sí, señor. Malo el pase de profundidad de Luis García. Buscando a Luis Pabé. Y se gana lateral para el cuadro de Erto. Qué buena recuperación de García. Qué buena. Se reivindica el jugador Wanderino. Está sacando el lateral. Buscando a Pato Rubio. Muy bien. Ese aquí es Luna. La gana el misionero. La gana el argentino. Pase profundo. Buscando a Pineda. Qué buena lo que hace Pineda. La ganó Pineda. No más. La guapió. Tocando para César Cortés. La toca el chiste. La otorre. La tercera conquista. Y se ganó el lateral. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. Minuto de juego, Magalino. 22 con 30. Resultado. 3 para Wander. 2 para Everton. Oye, el gulet lo dice a Santiago que gustaría ver a Piña. Sí. Sí. Sí, me tinca. Cuando está jugando Wander en este momento para armar juego. Sí. Sí. Puede ser Piña. Pero ya cuando esté finalizando el partido. Tocando para César Cortés. Va por el sector izquierdo. Se ganó un córner. Se ganó el segundo. El segundo córner. Segundo córner para Santiago Wander de Valparaíso. Oye, cuando pega. Pero el sol. Ni siquiera con viento. Y con eso tengo que todo acá en play ancha. Que no haya viento. En play ancha. Uh, papá. No hay. Hay que tenerlo 23, 24 grados. Yo creo que. No hay maquino. Sí, muchachos. Mientras todo Everton defiende al portero Eduardo Lobo. La saca Cortés. Saca el centro. Atención que viene. Y el cuarto está. Salió el portero Lobo. Salió el portero Lobo. Salió el portero Lobo. La presión del Luis García. La salida que ahora con Franco Rancusa. Que pista con zapatos naranjados. Tocando para Cueva. Cae al piso. Nada. Dice el árbitro. Hoy se conspica. Se conspica. Y hay un tiro libre a favor de Everton. De Viña del Mar. Hoy, 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 hoy. Recordemos. No tenía María. Juega. No tenía María. Se gana un tiro libre. Tiro libre para Everton. En el campo de Santiago Wander. Está Franco Rancusa. Hace el juego cortito. Viene para Rancusa. Tocando para Iván Ochoa. Viene Everton. Teseo muy bien. Se equivocó en el fondo. Ahí viene Wander. La toca para Luis García. Tocando para César Cortés. Cortés para Pabé. Está Luis Pabé. Sube Enzo Gutiérrez. Balonazo para el Enzo. Vamos Enzo. Vamos Enzo. Está. Salió el portero lobo. Salió el portero lobo. Y se queda con la pelota. Y sale rápidamente el cuadro de Everton al piso. Hace cambios de frente. Buscando ahora para Oscar Salina. No, no la Oscar Salina. Miren en el fondo. Aquí viene al piso. Juan Carlos Soto. Sigue jugando. Tocando para Cristian Suárez. Suárez para Kevin Medel. La toca el ex San Marco Tarica. Tocando para Francisco Venega. Se equivocó Venega. La gana Lenzo. Tocando para Luis Pabé. Contragolpe de cuadro. La toca para Guanderino. La toca para Pabé. Prefiere jugar ahora con César Cortés. Para el sector izquierdo. La toca para Cortés. Atención para traer zona roja. Va a sacar. ¡Mano! 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 ¡Fue mano! ¡Fue mano! ¡Fue mano! ¡Fue mano! ¡Fue mano! No dice. No, Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Fue mano, muchachos! ¡Fue mano, Julio! ¡Fue mano! No, que... Dios mío. Dios mío. Júlio, ratifica la de Santiago. Pero para acá nosotros la vimos. Mano clarísima. Mano clarísima. Ratifica de Santiago. Muy bien. El portero Castellón saliendo. Ahora sacando rápidamente con César Cortés por el sector izquierdo. El eso tiene que salir ya, Macarú. El eso tiene que salir. Y no va para más. Está caminando. Tocando para Jean Paul Pineda. Atención que viene Wander. Prefiere jugar atrás con César Cortés. La toca al Chester. Tocando la pelota. Atención que... Bueno, lo que hace César. Falta. ¡Tiro lío para Wanderer! 26 minutos, muchachos. 26 minutos al segundo tiempo. Muchachos, no seáis porfeados. Ya les dijimos, ya. Si esto es modo radio, nosotros tenemos nuestra ratificación de jugada y todo desde Santiago. Vemos todas las jugadas. Tenemos todo para hallar ustedes los detalles. Así que es transmisión modo radio. Seguimos con Macanubo el gol. Está puro boiando. Ya. La gente ya nos conoce así Macanubo, ¿no? Exacto, muchachos. Subimos al mismo nivel de gente en Rancagua para la Copa Chile que tenemos ahora. Exacto, muchachos. Ahí Tiro libre para Santiago Wanderer. Está Luis Pávez frente a la pelota. Y también vemos a Adrián Cuadra. ¿Vemos que las ratas sacaron las bengalas? Está bien. Cuatro. Atención, sacó el centro. Atención, sale el portero Lobo. Se complica. La ganó Lobo, la ganó, la ganó, la ganó, la ganó. Y falta un ataque. La gana Lobo. Atención que Tiro libre. Defensivo para Everton. Y sale ahora con Franco Ragusa. Se cumple 26 minutos de este segundo tiempo. Tres a dos, gana Wander. Mira, buenos pasos. Mira cómo se calienta el estadio. Todo alentando el verde. Todo alentando a Wander. Gana el clásico puerteño en 164. Atención, la toca para el número 28. Tiro, tira la anzuliga. Tocando para Everton. Me viene la recuperación del Enzo. El Enzo que se ha esforzado. Se ha tenido un esfuerzo el Enzo Gutiérrez. Fernández, Medel a la cancha. Me confirman. Matías Fernández. Sí. Matías Fernández para el cambio. Atención. Vienen dos cambios. Santiago Wander de Valparaíso. La ganó Iván Ochoa. Viene Everton. Atención, la toca para Kevin Medel. Tocando para Franco Ragusa. Devolviéndola atrás. Atención, que viene Everton. Tocando para Camilo Rodríguez. Atención para Juan Cuevas. Cuevas para Kevin Medel. Medel, que fue por atrás con Cristian Suárez. Atención. Viene el cuadro. Viña Marino. Va para el sector izquierdo. Va a sacar el centro. Sacó el centro. Está, puede venir. Está bien, bien. En el fondo Wanderino con Esteban Carvajal. Tocando para César. Hay un cambio en Wander. Está César Cortés. Qué buen paso. Tocando para el cuadro. La pierre en el fondo. Viene tocando el cuadro. Viña Marino. Qué buen carrerón por el sector izquierdo. Bien, muchachos. Bien, bien. Juan Soto. Bien, Juan Soto. Qué bien jugado Juan Soto, Macarú. Hay un cambio en Santiago a Wander, muchachos. Oye, nos notifican que fue penal. Sí, fue penal. Que fue penal. Comiendo un asado desde Brasil. Vamos, Wander. Desde Félix. Nuestros amigos que siempre nos siguen. Exacto, muchachos. Tiro de esquina para la escuadra. Viña Marina. La tercera elevada en el centro. Está, puede venir. Está, está. La sacó en el fondo. Se complica. La remata un hombre de Everton. La toca ahora para Jean Paul. Atención que viene Wander. La toca para Jean Paul. Vamos, Jean Paul. Está solo Jean Paul. Está solo el hombre Wander. Está solo Jean Paul Pineda, muchachos. Está solo. Y viene saliendo con Franco Ragusa para el cuadro de Everton de Viña del Mar. La toca para Franco Ragusa. Hace el cambio de frente. Atención. Viene atacando por el sector izquierdo. Frente de la tribuna. Pacífico. Viene Everton. Hace la diagonal. La marca de Adrián Cuadra. Pase profundo por el sector izquierdo. Va a sacar el centro. Atención. Viene atacando Everton. Hace una finta. Qué bueno lo de Soto. Qué bien lo de Soto, muchachos. Se cae el piso. No. Tiro libre para Everton. Tiro libre. Tiro libre. Cuando... Hay cambios, Santiago Wander, muchachos. Oye, cuando Alex Valencia dice así, clarísimo, el penal. La cantera nos defiende. Celeste trabajo de Cuadra, Soto y García. Muy bien. Saludo a Jorge Andrés desde Quintay, que sigue las transmisiones. Aguante. Obando, recién despertando. Obando está en la galería. Oye, vemos a César Cortés. Mira, César Cortés está complicadísimo. Se cumple ya los 30 minutos en Playa Ancha. Nosotros no estamos solamente acá en Galería Norte. Kilometer Cero también está... Digo, no estamos solamente en Tribuna Andrés. También estamos en Galería Norte. Allá tenemos a Godín y a Obando. Exacto, muchachos, desde la Galería Norte. Pagando fotos, andando video en vivo, material y todo para... Qué buen partido hace ese corte, muchachos. Sí, y sabes que, de repente, yo no hablaba de los posibles jugadores que voy a llamar para mañana, para el programa, para Ruta. Yo creo que, de repente, podríamos hacer algún análisis con el centro del corte y conversar un poco de lo que fue el clásico. Exacto, cuando hay tiro libre... Así que atento a las transmisiones mañana, muchachos. Exacto, muchachos. Y hay tiro libre para el cuadro de Everton. Está ganando Santiago, jugando el clásico porteño, cuando ya se cumple los 31 con 30 los 30... Bien, usted. Almeida es malo. Saludos desde Algarrobo, desde Iquique, de todos lados, muchachos. Sigue la transmisión de Quiero Procero. Tomando una cerveza, noticias de acá, los muchachos de Fernando Pérez y Brasil. El amigo de Obando. Ahí tiro libre, atención, va a sacar el córner, atención, está... Uy, muy bien, la rebota en un nombre de Wanda, y atención, que viene saliendo con Camilo Rodríguez. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos por el cuarto, muchachos! Contra el golpe, cuatro contra dos. Atención, atacando por el sector de derecho. Atención, tocando. Va a venir el cuarto. ¡Está! ¡Está! ¡No! ¡Dios mío! ¡Está con la rapinea! Atención, tocando, pero no se queda corto. ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Oye, la tremenda jugada! Tremenda jugada, muchachos. Cambian, Wanderer. Sustitución en Santiago Madras. Ahora, el número 10 en San Gutián. El tiempo de la tarde, de una 9, de un punto de la tarde. ¡No! Vimos en eso en el segundo tiempo ya... ¡Chato! ¡Está ya reventado! ¡Está reventado! ¡Público asistente! ¡Este es el público controlado en la tarde! ¡10.815 espectadores! ¡Reiteramos! ¡10.815 espectadores! ¡Este es el público controlado en la versión... ...cuando viene tocando el cuadro de Herto, tocando con Steven Almeida en el fondo, que suena la presión de Felipe Pinilla saliendo con el portero Lobo, tocando ahora para Francisco Venega. Vamos en los 33 minutos del segundo tiempo. Sí, ganando el decano por 3 a 2, el clásico Marteño. ¡Exacto, muchachos! ¡No, hoy no se entendió muy bien! ¡No, muy buena, buena la jugada! ¡Era muy buena la jugada! ¡Que da muy... ...cuando empieza a salir el cuadro de Everton. ¡Muy bien Andrés Robles! ¡Muy bien Andrés Robles! En la última línea y será el lateral ofensivo para el cuadro de Everton de Viña del Mar en 33 minutos de este segundo tiempo. ¡No importa nada! ¡3 a 2! Ganan el cuadro de Valparaíso, jugando con Iván Ochoa. La toca Ochoa, ahora tocando para Franco Ragusa. Viene Everton, el centro, está. Hay un error en el fondo, tocando. Fue venir el empate, está... ¡Uy! ¡Yo la vi, pero desgraciado! O sea, él estaba ganado. Yo la veía adentro ya. La veía adentro ya. Y es topside, parece, ¿eh? Y es topside, el nombre de Everton. Ahí está, topside. Oye, mira, la más fiel de todas. Manano se ha escuchado todo el partido, todo el partido. Mañana, ¿dónde vamos a stopar el programa Ruta 68? Este tiempo es por Varda, venía a Gamascal 46-98. Venía a disfrutar de lunes a sábado las promociones en coctelería, comida, especialidad en pizza de la pierna, varía el sándwich y todo lo puede encontrar. Y el fútbol, en este tiempo es por Varda, varía a Gamascal 46-98, que está normal Santiago Macanú. Hay lanzamiento de portería, favorece para Santiago Wander. Cuando se va a cumplir los 35 minutos de este segundo tiempo, se va a terminar el clásico porteño número 164. Será un triunfo para el cuadro de Valparaíso. Vamos, Wander. La va a sacar Cuevas para el Pato Rubio. La marca Ezequiel Luna. La ganó Luna, muy bien. La ganó Ezequiel. Atención, la gana Luna en el fondo. Buscando para Felipe Pinilla. La saca en el fondo Cristian Suárez. La toca para Marco Medel. Qué buena de Medel. Tocando para Luis Pabé. Pabé para Marco Medel. La toca el amigo de Obando. Tocando para Luis Pabé. Pabé para Jean Paul Pineda. Este es Pineda. Se queda en el piso. Atención, lo estaban agarrando. Lo estaban agarrando, muchachos. Lo estaban agarrando Jean Paul Pineda. Y sale de Everton en el fondo. Cuando ya se cumplen los 35-35-35 con 30. En este segundo tiempo, 3-2. Gana el cuadro de Santiago Wander. Atención que viene Everton. La toca para Cuevas. Va por el sector izquierdo. Pefere que juega cortito. Atención. La toca para Stiggen Almeida. Pefere que juega con Iván Ochoa. Este Iván Ochoa. Atención. La toca para Franco Ragusa. Ragusa para Kevin Medel. La toca el hermano de Gary. Este es Medel que la piensa. Pefere que juega por la derecha. Tocando para Cristian Suárez y Suárez para Ragusa. Este es Ragusa. Hace la diagonal Ragusa. Qué buena carga de Everton. Lo botan al piso. Viene el cuadro de Everton. Va por el sector izquierdo. Está en la zona roja ahora. Hace la diagonal. Puede venir el empate. Está bien, bien, bien. Bien Luis Paez. Bien Luis Paez. Pero sigue atacando el cuadro de Everton. Saca el remate. Está nada, 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 nada. Vamos. Minuto de juego para Canugo. Minuto de juego. 36. Sigue. 3 a 2. Ganando el decano. El clásico porteño. Corner. Corner para Everton. Número 9. Recordar que mañana tenemos un nuevo campeonato de la Ruta 68. A contar de las 8 de la noche. El miércoles estamos con la semifinal vuelta de Copa Chile. Y el domingo desde Rancagua para una nueva fuente del torneo de transición. Somos kilómetro cero radio. Atención saca el centro. Atención que aparece. Buenita. Gol de Everton muchachos. Gol de Everton. Cuando nos quedan más de 10 minutos para terminar el partido viene el empate de Everton. Ay, ay, no sé. No se me ha ganado. Nos pilla muy mal. Nos pilla muy mal este empate. Ya muy pocos minutos para reponerse. Dios mío, muchachos. Vamos arriba a levantarse. Siguen los regalos. El más que nuevo gol para el kilómetro. Vamos, muchachos. Queda partido todavía cuando lo saca el portero de Castellón. Buscando para Jean Paul Pineda. Vemos Wander totalmente reventado. Muchachos. No se baja los brazos. Atacando con Adrián Cuadra. Con el número 3. Atacando para el sector derecho. Tocando para Juan Soto. Soto. Ha de ser robado el nombre de Everton. La toca para Luis García. Hace el cambio de frente. Buscando para Luis Pavé. Vamos, Wander. Vamos, Wander. Que ganar o ganar. Saca el centro. Pueden ir. No. No. Saca Everton en el fondo. Cuando la saca el jugador Cristian Suárez para el cuadro de Everton. Tocando atrás para el portero Eduardo Lobos. Lobos prefiera jugar con el autor del empate Francisco Venega. La toca Venega. Pasa el fondo. Buscando para Franco Ragusa. Está ahora Ragusa. Mejor el jugador corto. La gana un hombre de Wander. La gana Cuadra. Tocando ahora para Felipe Pinilla. La aguanta Pinilla. La aguantó el joven Wanderino. Es un 20. Atención toca para Cuadra. Que buena jugada de Cuadra. La botan al piso. Ahí en el rol de Cuadra. Y sale Everton en el fondo. Muy bien Andrés Roble. Atención viene atacando Everton. Está Ivano Chua. Puede venir al cuarto. Bien, bien. Ezequiel. La gana con hombre de Everton. Pero bien, bien, bien. Muchacho. Está tocando para Luis Páez. Páez para Marco Medet. Atención viene igual desde Valparaíso. Está para Marco Medet. Por el sector izquierdo. Va Marco. Aguarda la pelota. Prefiere jugar con Páez. Atención. Está solo para Pinilla. Hace el cambio de frente. Buscando para Cuadra. Se complicó. Muy bien. Ay, ay, macarugo. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto queda? Quedan seis minutos. Me lo descuento. Podríamos hablar de unos tres minutos adicionales. Yo creo. Unos cuatro. Mira, unos cuatro o cinco. Ahí lateral para el cuadro de Everton. Donde sea la gana de un cuadro de Wanderino. La toca para Marco Medet. La toca para Marco Medet. Atención está sobre todo Wander arriba. La toca para Marco Medet. Jugando ahora para Luis Páez. Páez puede hacer la diagonal. Prefiere jugar atrás. Sale atrás en el fondo. Jugando con el Seguiel Luna. La toca el cuadro de Wanderino con el Seguiel. Aso, Melonazo largo. Buscándole a Luis Páez. No, Dios mío. No sale nada. No sale nada. Ahí lateral defensivo para el cuadro de Everton. Muchachos. Se va a cumplir. Sí, señor. Se cumplen los cuarenta. Se cumplen los cuarenta minutos en este segundo tiempo. Disculpa, Pacanugo. A estos buenos que están del Everton viendo la transmisión de nosotros. Andan colgados de las páginas de Wanderino. El centro de Seguiel puede venir corto. Uy, sale justo un hombre de cuadro de esta. Se equivoca en el fondo. La toca para Jean Paul. La gana Jean Paul. Pero la recupera la gente de Everton. Atención que viene atacando con Ezequiel Cueva. Tocando a buenas manos todas. ¿Qué dice? No, se le va. Se le escapa la pelota. Y será lateral para Wander. Se le escapa a Steven Almeida. Se le escapa a Steven Almeida. Y el lateral defensivo para el cuadro de Wander. Se queda. Hay un hombre de Wander en el piso. Y Jean Paul Pineda queda muy resentido el hombre de Wander. ¡Ay, muchachos! ¡Vamos, Wander! ¡Vamos! Oye, vamos, Wander. Vamos, Wander. ¿Cómo dice Macanú? Sigue viendo el relato de Inés. ¿Cuál es Macanú? ¿Alguna clave de Kilómetro Zero Radio? Mientras vemos su nombre, Wander resentido. ¡Sigue caído! Mientras vemos su nombre que queda muy resentido, Jean Paul Pineda. Debe ser un golpe muy fuerte para el cuadro de Wander que aguantó, que aguantó, que aguantó, 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 aguantó. Oye, pero por favor, mira, dice, dice acá, mira, un compadre, dice, grande esto, la caralla de esa rata. O sea, ¿qué onda? Ajá, por favor, vayan. Ofendiéndose entre ellos mismos, los hueones. ¡Claro! ¡Tan hueones son! Oye, cuando todavía sigue, sigue en el piso, lo saca a la camilla, que va a renovar el juego. Y luego, menos cambio, menos cambio, eso estaba aguando en Macanú. Exacto, abandó a Jean Paul Pineda, que es muy resentido. ¿No sé cuál le dice? Gracias, ratas, por su fiel sintonía. Ajá, hasta mañana se los paseamos. Gracias a una sintonía, ratas asquerosas, güey. Me da un asco, güey. Ingresa Matías Fernández. Un tremendo partido de aporte y medio. Con eso, con el ruso todos los aplausos. Está Matías Fernández con el número 11 del campo del juego. Atención que la saca Marco Medete. Se me lo atacando abierto, toca para el Pato Rubio. La marca de Ezequiel, la gana Ezequiel. La ganó Ezequiel, tocando para Adrián Cuadra. Para el naso profundo, buscando para Matías Fernández. El contragolpe, la toca para Matías. La ganó Matías. Supera a los hombres de Everton. El centro, está, 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 está. ¡No, Dios mío! Qué gran atajada, qué gran atajada, qué gran atajada del odio, Dios mío. Y viene en el fondo. Atención que sigue atacando Wander, tocando para Marco. Este es Medel. Atención que sigue atacando el cuadro Wanderino. El centro, Medel. Puede venir el cuarto. La saca un hombre de Everton. Ahora la gana Iván Ochoa. Ahora viene otro hombre de Everton, con Steven Almeida. La gana, no, viene lo que hace Steven. Muy bien, ahí viene en el fondo de cuadro Wanderino. Tocando para Luis Pavé. Pavé para Marco Medel. Este es Medel. Prefere hacer la pausa. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, qué es! ¡Hola, qué es esta! Atención que el lateral se lo perdió solo Marco Medel. Llegan en 43 minutos, muchachos. No queda nada, Macarudo, no queda nada. No queda nada para el clásico porteño. Saludos a toda la gente que ha tenido... Se gana el piso, la gana, la gana. Atención, viene el cuadro Wanderino. Tocando para Marco Medel. Medel para Felipe Vinilla. La toca Luis Felipe Lázaro de Bonelo. ¡Ay, sí! Fue falta. ¡Dios mío! ¡Oye, pero por favor! Y viene atacando el cuadro de Everton. Muy bien, se equivoca justo el hombre Iván Ochoa. La rebota en Esteban Carvajal. Y se gana el lateral para el cuadro de Everton. Atención, que viene el cuadro de Viña. Tocando para Cristian Suárez. En el fondo, prefere jugar corto. Saliendo con Ezequiel Cueva. Va por el sector izquierdo. Tocando con Camilo Rodríguez. Tocando a Franco Ragusa. Atención. Va por el sector de atrás. Va por el sector derecho. Frente a la tribuna Andes. Pase ahora para el jugador Venega. Venega para Ragusa. Este Ragusa entrando del campo de Wander. La toca. Atención. Va atacando por el sector izquierdo. Va para Camilo Rodríguez. Cae un hombre de Everton al piso. Se mantiene en la pelota. Hace la diagonal. Pueden ir en el 4-3. No, muy bien. En el fondo del cuadro Wanderino. Toca Cristian Suárez. Para un aso profundo. Atención. Pues se sigue jugando. Tocando para Ragusa. Atención que se enreda con los pies Ragusa. En el centro va a salir el portero Castellón sin problema. La saca el portero Castellón apurado. Le gana justo un hombre de Everton. En Francisco Venega. Combinando ahora con Cristian Suárez. Atención. Tocando ahora para Kevin Medel. La toca Medel. Palonazo profundo buscando a Pato Rubio. Pero ahora sale el portero Castellón. Que juegue. Que juegue. Por favor. Vamos Tecano. Vamos Wander. ¿A cuánto estamos Macanú? 45 muchachos. 45 minutos cumplidos. La tocada para Matías Fernández. La toca el Matías Fernández. El puerto. El centro. Le rebota. Atención. Corre. 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 Corre para Wander. Muchachos. 4 minutos más. Sí señor. 4 minutos más. 4 minutos más. 5 minutos más. 5 minutos más. Ya fue que tenías tu harto tiempo. Exacto muchachos. Y corre para Wander. Está Marco Medel. Frente de la pelota. Para el tiro de esquina. Vamos Wander. Para el cuarto gol. Para ganar la victoria. El centro Medel. ¿Tes aquí la pared? ¿Se puede venir cuarto? No. La rebota una gente de Everton. Se compica en el fondo. La toca. Atención. Viene Wander. Atención. La toca para Pavés. Pavés para Esteban Carvajal. Se compica Carvajal. Pasa profundo. Nada. Ya sé. Y sale el portero. Lobo apurado. Pero la gana justo en nombre de Wander. Marco Medel. Balonazo profundo. Buscando para Matías. La gana Matías. Atención. Atención. La saca Camilo Rodríguez. No la controla Steven Almeida. Y será lateral para el cuadro de Valparaíso. Vamos Wander. Se va a cumplir el primer minuto de los descuentos. Atención. Está jugando para Matías Fernández. Buena combinación. Pasa el fondo. Está adelante. Está outside Matías Fernández. Y la saca de Everton. En el fondo. Se apura el portero de Eduardo Lobo. Se apura Eduardo Lobo en el fondo. Se cumple los 46. Atención. Que viene Everton. Tocando ahora para el número 29. Camilo Rodríguez. Tocando para Francisco Venega. Atención. Está bien el cuadro de Everton. Atrás para Cristian Suárez. En el fondo. Ahora tocando de la parte del medio. Combinando ahora por el sector izquierdo. Para Francisco Venega. Venega para Franco Ragusa. Viene Ragusa. Tocando para Iván Ochoa. Atención. Viene Everton. Pasa en el fondo. Está Lobo en el piso. Nada, 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 nada. Nada, muchachos. Y la saca el portero Castellón. Enviando de lado. Ahora sacó mal. Un saludo a Kati Magmilan. Dice gran sintonía. Kilómetro cero. Atención. Que viene saliendo del cuadro de Everton. La tocando ahora para Camilo Rodríguez. Atrás para Francisco Venega. Viene atacando por el sector izquierdo. El cuadro de Everton. Tocando ahora en la parte del medio. Con Ezequiel Cueva. Atención. Viene atacando por el sector izquierdo. Muy bien. Andrés Role. En el fondo. Y Trolire. Sí, señor. Trolire para Wanderer. O sea. Rápido, Rápido. Vamos, 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 Wanderer. Vamos, Wanderer. Vamos, Wanderer, muchachos. Vamos por el último esfuerzo, muchachos. No ha estado malo, Maganú. No ha estado malo el partido. Vamos, vamos, Wanderer. Yo creo que este es uno de los mejores partidos que hemos visto de Wanderer. Una desinteligencia. La gana el cuadro de Everton. Y cae el empate. Este 3 a 3. Parcial entre Viñamarino y Wanderer por los porteños. Atención que viene atacando el cuadro de Wanderer con Luis García. A Andrés Role para el sector derecho. Para Juan Soto. La ganó un hombre de Everton. Supongo que ganó Trolire. No se sigue nomás. Atención que viene Everton. Pasa en el fondo. Vamos, vamos, vamos. Nos salvamos. De la que nos salvamos, Maganú. De la que nos salvamos. Digo que ya está en la última. Y viene atacando con Ivano Choa. Viene Everton. Va por el sector derecho. Perfez Juan Almeyo. Pasa en el fondo. Puede venir el cuarto. Está bien Castellón, bien Castellón. Vamos por el último. Vamos por el último. Vamos por el último, muchachos. Vamos por el último. Está viendo el reloj ya. Queda un minuto. Está para Marco Medel. Se aguarda la pelota. Medel. Hace un cambio de frente. Buscando para Luis Pavé. La gana Pavé. La controla con el pie izquierdo. Prefiere jugar corto. La toca para Pinilla. No. Lo va a terminar. Le toca para Steven Almeya. Tercero le toca para Steven. Qué bueno en el fondo. Ezequiel Luna. Viene siguiendo jugando a Everton. Mira el Luna de nuevo. Segunda instancia. Hoy hace la matcha. Está Almeya. Saca el centro. Mira en el fondo. Va a terminar. Sí, terminó, 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 terminó. Terminó. Terminó el clásico porteño, muchachos. Terminó el clásico porteño. Everton se arrasó. Se arrasó. Se arrasó totalmente. Totalmente. Un 3 a 3. Vemos a los jugadores. Mira, muy desgastados los jugadores de Wander. En el pacto, muchachos. Una tremenda transmisión. Gran sintonía que tuvimos a través de kilómetros en la radio. Hace el miércoles nuevo partido, muchachos. Tuve impresiones, Pacanú. Y el jugador, P.F. Y pienso que Wander en tu voz. Va a haber ganado el partido, sin duda. Recordemos que en el minuto 49, Everton se llevó la victoria. Pero Wander luchó, luchó. Recordemos que Wander está complicado. Contra el equipo que juega bien al balón. Que tiene buen fútbol. Tiene buen estado físico como es Everton. Y Wander no supo aguantar el resultado. Pero vemos también una buena presentación que fue al final. Que para mí fue la futura del partido. Marco Medell que estuvo bajo. César Cortés que estuvo muy bien. Él supundió que le aguantó todas las pelotas. Pero lamentablemente se cansó. Pero hemos visto un clásico entretenido. De 3 a 3. Que nos dejan también muy complicados en el fondo. Ese es el tema. Que nos deja muy complicados en el fondo. Vemos un partido de Wander abierto. En los primeros minutos. Donde pensábamos que podía dominar. Que podía dominar el juego. Podíamos conseguir el resultado. Pero por una falla atrás viene el empate. Al igual que ellos también para el 3 a 2 de Wander. Con un error ahí. Cuando Sussar Corté la logra. La logra de quitar y convertir. En fin, nos deja muy complicados. ¿Cómo dices tú, Macanubo? Estos muchachos. Recordemos, los dejamos invitados para el día lunes. Luta 68 a las 20 horas. Otra de una sorpresita. En el Tretiempo Sport Bar. Con los muchachos de kilómetro cero. El miércoles tenemos Talcahuano. Y el domingo estaremos en Rolcagua. Con la transmisión. Igual con el miércoles. Talcahuano. Domingo en Rolcagua. Así es, Macanubo. Vamos allá. Vamos a las expresiones de la gente, amigo. Gracias, el partido. Parejo, digamos. Parejo. Salvamos al último. Eso lo hagan. Claudio. ¿Cómo viste el partido, hermano? Puta, weón. Un buen partido intenso, weón. Por los dos lados. Pero la rata, weón. No sé, weón. La tienen así. Se rajaron. Se rajaron. Se rajaron. Así de grande. No se puede decir ocha, weón, compadre. Oye, nos deja complicado este empate. Sí, pero a los guantes no nos va a pasar, compadre. No perdimos, por lo menos. Usted sabe perfectamente cómo esta cosa hay que subir hasta el final. El miércoles estamos ahí en la semifinal de Copachile. Vamos a contar de nuevo si estamos en Santiago y en CDF, weón. Oye, nos vamos a juntar a ver el partido nosotros. Oh, allá, weón. Ahí, pues, vamos a poner una chiquita. Sí, pues, nos vamos a juntar a ver el partido el febrero de miércoles. Vamos a ver con qué lodo. Dale, estoy bien, weón. Vamos a meter. ¿Qué haces a mí, weón? No, por favor, es que un par la camiseta más cabro, weón. No sé. No sé qué está pasando. Yo creo que rompe a Chao y un de perro. Hasta, weón. Este empate nos deja complicados la tabla. Sí, demasiado. No podemos depender de la Copa Chile, si hay que salvar el torneo que va a caer a la Copa Chile. No importa, no podemos perder la categoría, weón. Claro, así que no, más aguante nomás, más sangre y, puta, Castellón, no sé qué le está pasando a Castellón. Viene bajo hace rato, Castellón. O irregular más que bajo, yo creo, regular porque tiene partidos buenos y partidos malos. Sí, más sangre, no más, más corazón y así, no más, aguante Wander y así. A seguir apoyando, no más, para el próximo partido. No queda otra. No, aguante Wander, no. Muchachos, yo creo que vamos con la, con algunas de las últimas expresiones. Rodrigo, ¿cómo estás, padre? ¿Cómo viste el partido? Puta, no lo supimos sostener, como ahí donde yo creo que empezó la campaña. Yo creo que el rival, donde viene de buena campaña, ¿cierto? Siguió confiando su juego, cambió nosotros. Pensamos con esas dudas. Tenemos jugadores que jugaron muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo estaban fuertes. Yo creo que Juárez fue el mejor de la cancha, pero los 60, 70, el segundo estaba echado y lamentablemente tuvimos que hacer los cambios por lesión. No pudimos hacer alguna variante, ¿cierto? Que se ha sido distinto. Ahora, me quedo con la actitud, me quedo con eso que no habíamos visto mucho partido, que la sangre, mostraron sangre, el equipo mostró sangre en este partido. Y si seguimos así, con esa sangre, con esa pachorra, creo que vamos a salir de este difícil momento. Por lo menos creo que veníamos todos con esa gran duda. No deja complicado, no deja complicado el empate. No deja complicado, pero yo creo que veníamos con dudas, porque veníamos con dudas por lo que veníamos viendo nuestros jugadores, lo que veníamos viendo con la actitud. Yo creo que por lo menos en esa materia creo que hoy día nos vamos... Hablando, sí, sinceramente nos perdimos. Veníamos... Pero más allá del resultado, yo creo que es lo que se mostró en la cancha, yo creo que es lo que mostró los jugadores. Y eso creo que nos deja bien parados para los próximos cinco partidos que nos quedan que van a ser de guía fuerte. Vale, padre, ¿estés bien? Sí. Oye, ya vamos con lo último, Macanudo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gustó el partido? Sí. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿de qué cerro Vérez? De... Es que yo vivo con mi mamá y me pongo a ver a mi papá. No, no, no. Vivo en el cerro Placeres. En el cerro Placeres, venía a alentar al Wander. Sí. Ya, pues, que estés bien. Muchachos, ya nos comenzamos a despedir las transmisiones. Macanudo está ahí ya. Está descansando, Macanudo. Agradecer a todos los que siguieron Kilómetro Cero Radio. Nos vemos el día miércoles para la semifinal vuelta de Copa Chile. Entre Guachipato y Santiago Wander y el día domingo en directo desde Rancagua. Así que muchas gracias a todos. Se despide todo el equipo de Kilómetro Cero. Ahora seguimos desde la galería con Óscar Obando y El Godínez que están allá. Así que nos despedimos, muchachos. Gracias y que estén bien.